Miren, se vuelan a ver, ¿ya? Tiene una estabilidad bien... Igual, ¿quieres dar un chumbo de la canción o no? La música. Mujer. Tocando al armadillo Michoacán. Estaba queiente. Oh, ¿y la podemos encontrar bien? Si vuelan a ver, conspiracy esable. ¡Gracias! 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 Esta curva es la que está bien... está bien peligrosa Ya pusieron un tope porque los carros lo agarraron muy fuerte El primer día de la Cruz Roja aquí se enzaló, ¿no? Sí, aquí se había mucho... mucho accidente está muy cerrada y aquí ya llegando... llegando al armadillo me hizo acá y aquí ya llegando... i le volví cuando se quedó muy grande ¡Gracias! 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 Vamos a ver el bus. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Espérate un poquito Vámonos 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 Tenemos la casa del amigo Orozco, saludos compas de Estados Unidos. La filmación es Guzmán, y su servidor Héctor Guzmán. Las tortugas de Michoacán. La comida y las tortugas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 está saliendo de las tortugas de Michoacán ya volamos el dron en el bonito pueblo de las tortugas de Michoacán las tomas son para el amigo Esperidión Orozco por ahí la chiva le mandó saludos y también a su hijo Erasmo Buenas tardes ya salió en la cámara amigo mandenle un saludo a Esperidión hombre si lo conoce ya salió ya salió ya salió y 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 y y y ya salió y 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